Sí, bueno, justamente hoy están dando inicio a la novena acá en la capilla de Agos Calientes, así que bueno, nosotros expectantes y viendo el tema de la organización, digamos, lo que es esta fiesta, así que bueno, muy contentos porque un año más de festejar a los santos patrones de nuestro pueblo, así que bueno, viendo cómo nos organizamos y bueno, y que salga todo lindo, ¿no? ¿Ustedes ya hablaron con la gente de la parroquia, con el párroco, ya más o menos están coordinando? Sí, 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 siempre, digamos, cuando llega este tiempo hacemos una reunión con ellos para ver, con el párroco, con la gente de la iglesia para ver, son ellos los que nos proveen el programa de la novena, de todo lo que es la actividad religiosa y bueno, nosotros coordinamos con lo que es la actividad social, sociocultural, que es lo que a nosotros, digamos, nos compete, así que bueno, estamos en constante comunicación con ellos, así que como digo, ellos comenzando hoy con su actividad y nosotros, bueno, a partir de mañana hasta el domingo 18, que venimos, digamos, con distintas actividades, algunos campeonatos de fútbol, algunas pequeñas olimpiadas, digamos, en conmemoración a las fiestas patronales que vamos a dar inicio, yo creo que a partir de mañana o el jueves, así que bueno, es una serie de eventos que comienzan, digamos, esta semana hasta el domingo 18, ¿no? Comisionado, bueno, viendo estos últimos años, realmente Aguascaliente y las fiestas patronales, realmente se ve que cada vez, año a año, un poco más grande se está haciendo, ¿no? Sí, sí, por suerte, digamos, nosotros tenemos la suerte de estar en un lugar clave, por así decirlo, con pueblos que alrededor, que están muy cercanos a nosotros, General Güemes, digamos, que hay un vínculo muy estrecho, digamos, entre la ciudad de General Güemes, Puesto Viejo, Magantiales, Pampa Blanca, y hay mucha gente devota del Señor y la Virgen del Milagro que se llega, mucha gente que por ahí es difícil que puedan ir hasta Salta, bueno, viene acá a visitarnos el día de las fiestas patronales, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos llena de alegría saber que la gente, guiados por su fe, visita a nuestro pueblo, mucha gente que es de acá y por ahí está en otro lado, vuelve para las fiestas patronales a visitar a la familia, aprovechando la fiesta, y la verdad que es un día muy lindo y es importante que nosotros le demos la relevancia y la importancia que se merece, ¿no? La fiesta del pueblo.